¿Qué es la planta solar Villanueva? El avance de la construcción es un 60% y un 30% del parque ya está operando, está en operación comercial. El parque estará listo al 100% en tres meses, final de mayo. Ahí la radiación solar se transforma en energía eléctrica, que hoy venden en el mercado, pero como ganador de la primer subasta eléctrica, en él tiene un contrato para suministrar la energía del parque a la CFE a partir de septiembre. La energía como tal se pone en la red y se puede utilizar en cualquier lugar de México. Es como una red hídrica, pero decimos que claramente los que pueden aprovechar más es el estado de Coahuila. La empresa tiene el récord mundial en colocación de paneles solares, con 21.240 al día entre 90 trabajadores, y están metiendo el acelerador para terminar este parque de 2.300 hectáreas de construcción en los próximos meses. A lo largo del día los paneles se mueven para seguir la luz del sol y su producción anual de 1.700 gigawatt hora equivale a la energía que consumen 1.3 millones de hogares mexicanos.